El Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural, FIAC, es un programa administrado por el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, PRATEC. Cuenta con el apoyo de la Federación Ginebrina de Cooperación y el auspicio de la organización suiza Tradiciones para el Mañana. El Fondo se destina al apoyo de iniciativas de afirmación cultural de comunidades andino-amazónicas. La afirmación cultural es un proceso permanente por el cual los pueblos que moran en un lugar regeneran las prácticas que les han permitido la crianza de su pacha, mundo local, para una vida sabrosa y en suficiencia. En los Andes peruanos esta vida gira en torno a la crianza ritual de plantas y animales en una conversación cariñosa y respetuosa con la naturaleza. Este modo de ser, el pacha andino, ha permitido el florecimiento de una gran diversidad biológica y cultural. La afirmación cultural andina es la regeneración permanente de ese modo de ser criador. Siglos de colonización y desprecio por ese modo de vida han erosionado la cultura de crianza. La escuela, las iglesias fundamentalistas y los medios de comunicación son hoy agentes que causan la pérdida de respeto y consideración a los mayores y a lo sagrado en las comunidades andino-amazónicas. El desarrollo rebaja la naturaleza a un simple papel de recursos explotables y a las comunidades se les uniformiza con la categoría de pobres que deben ser redimidos. Hoy la situación que el desarrollo busca remediar, se ha agudizado y se manifiesta en una crisis ecológica y social sin precedentes. Las iniciativas de afirmación cultural que el FIAC apoya son microproyectos orientados a revalorar, rescatar, fomentar y vigorizar la cultura y agricultura campesina andino-amazónica, fortaleciendo su propia organicidad. Hoy se presentarán seis iniciativas. Del Cusco veremos cómo se recuperaron las autoridades en Rajchi. De Ayacucho aprenderemos sobre la presencia de los huamanis y el rescate de la música tradicional. De Huancabelica seremos testigos de cómo se promovió y vigorizó el Yupanaku, una actividad comunal a manera de competencia. De Huaraz nos llega una experiencia en la que reconoceremos la recuperación de la crianza de las llamas. Y finalmente, en Cajamarca, compartiremos la fiesta de San Isidro Chacarero, donde se vigorizó la ritualidad de las semillas. Para facilitar la ejecución de los microproyectos, las comunidades o grupos de familias cuentan con el acompañamiento de 17 núcleos de afirmación cultural andino, NACAS, que operan en Cajamarca, San Martín, Ancash, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puro. Las iniciativas son priorizadas por el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, Pratec, de acuerdo a su contribución a la afirmación de la cultura local. Los participantes de microproyectos evalúan sus experiencias en talleres de reflexión que se llevan a cabo al finalizar las actividades. Y ahora visitaremos Cusco, donde Rocío Achawi Kenti, del núcleo Ceprosi, nos cuenta sobre la iniciativa La Recuperación de la Vestimenta del Barayoc y sus regidores en la comunidad de Rajchi. Bueno, Rajchi es una comunidad muy sagrada, es porque está ubicada justamente en el centro del templo del dios Huiracocha, el templo del sol, donde también está alrededor todos sus apus, como es el Quinsachata. Es un apu volcánico. Después está el apu Ausangate al frente, el apu Humalimaya, que es de Sikwani. Todos esos apus están casi alrededor. Todo era tan bonito, tan perfecto, pero resulta que la comunidad había perdido sus autoridades, había perdido su vestimenta. Y entonces dijimos, es un lugar muy especial esto de Rajchi, y por qué no recuperar lo que nuestros abuelos nos han dejado. Empezar por nuestra ropa, por vestirnos con nuestras ropas típicas. Empezar con nuestras autoridades. Para hacer la vestimenta, pues cada uno trajo las telas, recogido de sus abuelos, las monteras, las chuspas, los chumpis, ya incluso apolillados algunos, y nosotros admirábamos. Mira cómo están tan gruesas telas antiguas, ya pues ahora ya la fábrica tampoco ya no hace eso, ¿no? Fuimos a Sikwani, y buscamos las tiendas donde podrían confeccionar. Todo otro día volvimos por comprar las telas, y ahora las chontas, pues es muy difícil que entre un clavo, porque es una madera muy especial y muy sagrada, ¿no? Que te da mucha energía, y por ahí un señor dijo, ya, yo se los hago las, bueno, de chonta, de chonta que tenemos. Una autoridad siempre tiene que tener de chonta, y todas las autoridades han tenido de chonta siempre. Y entonces dice que los sapos les gusta más ver a las personas con su poncho, con su ropa, y así te reconocen fácilmente. Ahí cada uno ofreció su quinto, pidiendo para que el pueblo de Rajchi les vaya bien. La gente se había olvidado de hacer esos rituales, ¿no? Especialmente a la Pachamama de Rajchi, ¿no? Al tempo sagrado, y hicieron, hicieron, cada uno, algunos se pusieron a llorar, algunos les emocionó mucho, ¿no? Se hizo dos despachos, uno para la Pachamama y uno para los sapos, ¿no? Se puso con los dos. Gracias. 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 Gracias.